no hay gente aqui wey vamos a ver eso en su madre o que? oye wey viste que? no se pinche en la chuta que se mataron yo porque se ocupo paro wey porque chile estoy en max cuanto traes de KD bro? no me wey trago un put 70 wey a la verga si estas de la verga a la verga a la verga a la verga a la verga